Música Amo tu modo de andar, segura con cañonía Por donde pasa esa luna, no te casas hay alegría Música Peña de forma y triunfa, peña como postura Con la belleza de palma, mi espalda, mi espalda, mi espalda Me haré la llamada, que me salve de mi adentro Para cantarle a mi amada y a dar mis sentimientos Quiere que me asegurarte, que me salve de mi adentro Música Como no voy a quererte, sin tus brazos me interesa O subimos al cielo entre caricias y besos Música Es la luz de tu mirada, que alumbra mi partido En el baile de tus pasos me llevas a mi destino Música El amor que pude estar, que es valiente y decidido Música